Ayer en la rinconada sucedió un hecho que vale la pena resaltar. La yegua turbinada al ganar el clásico Eduardo, la raza vale Eduardo, se convirtió en el quinto hijo ganador clásico que produce la matrona Pine Shelter, una linajuda yegua importada a Venezuela por el Aran los Caracaros, hija de Chester House, un hermano materno del famoso Empire Maker, y nieta materna de Dancy. Esta yegua Pine Shelter que llegó al país trayendo en vientre al que posteriormente sería un caballo bastante rendidor como el playón, produjo luego animales como el caballo Roy Revenge, la yegua Ivana Valentina que era quizás la mejor de su generación pero se lesionó temprano y debió salir de la pista, el caballo Bravucón, ganador del clásico de los Sprinter grado 1 y otros animales más. Pine Shelter con cinco hijos ganadores clásicos, iguala a la yegua Mini Princesa, también productora de cinco hijos ganadores clásicos, entre los cuales estuvieron la triple coronada Lady and Me y los caballos Colonial y el caballo Principito, mini princesa yegua madre del Arastamanaco. Ambas yeguas, de acuerdo a hasta donde alcanza mi memoria, vienen detrás de Cloak, la que pudiera ser la yegua madre en Venezuela, en la historia hípica venezolana, con el mayor número de hijos ganadores clásicos, con seis. Cloak, la madre de gran abuelo, sibarista, hedonista, Demon's Cloak, con fuego y con esplendor, los seis ganadores clásicos que produjo Cloak, importada al país por el Aras Grand Derby. Repito, hasta donde alcanza mi memoria, esta yegua Cloak debe ser la mayor productora de hijos ganadores clásicos, y luego vendrían esta Mini Princesa y Pine Shelter, con cuatro hijos ganadores clásicos producidos ahí unas cuantas yeguas, encabezadas por la famosa e histórica Patuá, la madre del inolvidable campeón criollo Lavandero.